¡Escuchemos a Eduardo Maláquez, a Juan Carlos Olitas, a Julio César Uribe! A ver, voy a tratar de analizar los primeros 15 minutos para darle la aposta a los dos compañeros, a Juan Carlos y a Julio César. Un primer tiempo con 15 primeros minutos donde no hubo, lamentablemente, claridad, no hubo fluidez en el juego. Esta es una primera pelota, empezando el partido, que se encuentra Rui Díaz dentro de lo que él sabe hacer, aprovechar los espacios entre los centrales. Después, esto que de manera esporádica y que salvo que pegue en un defensor y se desvíe, no puede terminar en gol. Poca oportunidad de parte de León de Huánuco en un intento aislado, en una jugada bien elaborada, porque amaga, se come la amague o la jugada y después le pega de manera deficiente, Juan Carlos. Sí, después viene una pelota parada justamente acá, en la que le queda Fano y que salva José. Y luego de eso ya vienen las posibilidades universitarios, donde concreta y donde el partido cambia sustancialmente. Es un partido, esa posibilidad de gol la encuentra Fano a través de una pelota quieta, ¿no? De un rebote que le queda y como maneja los dos perfiles intenta definir de ahí en más, no ha tenido ninguna otra León de Huánuco, porque no tiene los argumentos, lo decíamos en la previa. Este partido necesitaba en el minuto 16 un gol para que definitivamente... Esa es la diferencia en pelota quieta, el jugador que parte de atrás toma velocidad, toma el impulso para ir a la pelota, o sea que tiene el espacio para generar lo que hemos visto en el primer gol de Galicchio. A eso nos referíamos cuando decíamos, el defensor no se puede dormir, no puede quedarse estacionado esperando que le gane el vivo, en este caso el defensor Galicchio, para hacer contacto con el balón. Y acá viene la expulsión de Johan, definitivamente se equivoca el...